Mamá, no me entiendes nada, dice el joven de 18 años. Pero, hijo, tienes que poner algo de tu parte, dice la mamá. Y esos amigos no son amigos tuyos de verdad. Si lo fueran, te estarían diciendo que ya no uses marihuana en vez de estártelo vendiendo. Mamá, dice el joven, ellos son mis amigos y me entienden muchísimo más que ustedes. Y así va la conversación. La mamá cada vez sintiéndose más triste, enojada y culpable. Y el joven, el joven no se siente entendido. Se siente confundido con coraje. Y al fondo, con mucho miedo. Hay una distancia entre ellos que parece que nunca van a poder cruzar. Y esa distancia no solo existe en nuestros hogares. La distancia entre personas con muchas diferentes opiniones acerca de muchísimas cosas nunca ha sido más ancha en mi vida. Discriminación. Falta de respeto a muchos niveles. Falta de participación de mucha gente en cómo se hacen las cosas. Han hecho que las distancias entre personas han crecido muchísimo. Y han creado un ambiente insegura para mucha gente. Y muchas veces, palabras no ayudan a cruzar esas distancias, sino que las hacen más manchas. Hay gritos acerca de armas, migrantes, educación, y otras cosas. Mientras cada día, mucha gente se encuentra más marginada. Nadie se siente comprendido y todos tenemos miedo. Al mismo tiempo, muchos queremos algo nuevo y a veces no sabemos cómo lograrlo. Hoy es Pentecostés. Hoy escuchamos de un fuego y de un viento fuerte. Sabemos que Hechos pone como contexto de la historia de Pentecostés a una fiesta antigua del pueblo judío. Ellos agarraban sus primeros granos de la cosecha. Los ponían en caravanas, adornados por plantas verdes y flores. Y bailaban por todo el camino hacia Jerusalén. Para celebrar el Dios que había puesto en medio de ellos su propia ley. Abriendo una nueva existencia para ese pueblo anciano. En la misma historia de Pentecostés, los primeros cristianos, confundidos y con miedo después de la muerte y resurrección de Cristo, recibieron un fuego y un viento fuerte. También para ellos, esos abrieron una nueva existencia. Fue asombroso como pasó eso. Ese fuego y viento vinieron de más allá de los problemas y divisiones que vivía ese pueblo anciano. Más allá de su temor. Con el resultado de muchos de ellos, podían hablar y entenderse por primera vez. Pedro y los otros discípulos del Cristo resucitado no podían esconderse de ese fuego y de ese viento. Los encontraron y hicieron que ellos fueran y hicieran algo que no hubieran podido imaginar. Sin embargo, hoy nuestro propósito más importante no es de hablar de los primeros cristianos. Hoy es Pentecostés. Juntos podemos contar con la llegada de ese mismo fuego y ese mismo viento que vienen de más allá de nuestros temores, de nuestras divisiones, de nuestros heridos. Este es de verdad asombroso. El amor que está más profundo que las divisiones. Siente el viento y el fuego ahora que te abres a la posibilidad de una nueva manera para salir adelante tú y quizás toda la comunidad. Siente el viento y el fuego y empieza a imaginar algo nuevo, algo que puede haber. Baneados en el Espíritu Santo, sabemos que somos capaces de dialogar. Ese mismo fuego anciano que acompañaba a los israelitas en el desierto está sobre de ti en este momento que te des cara a la persona con quien tienes más conflicto. Los primeros cristianos usaron el fuego y el viento para edificar la iglesia y para explorar qué significado ser santos en la vida diaria. Estos, fuego y el viento son símbolos que les acordaban que no estaban solos, que Dios nunca les iba a abandonar, y también que eran capaces de conectarse a pesar de las distancias entre ellos. En la historia de hechos, podemos ver que quizás los fuentes de desacuerdo, los problemas y complicaciones no se terminaron. Viendo un poquito más por allá en la lectura, vemos que algunas personas pensaban que los discípulos estaban tomados, mientras otros, en realidad, pudieron comunicarse por primera vez. Los problemas pueden seguir, pero el fuego y el viento son más. Hoy día es Pentecostés. La siempre nueva presencia de Dios nos abarca, aún en medio de nuestro temor y preocupaciones. Y esa presencia sigue dándose a nosotros hoy, desafiándonos a recordar las promesas de Dios. El poder de Cristo resucitado no se ha disminuido. El amor inmenso de Dios en el viento y el fuego no se ha cambiado. Y la capacidad de Dios de proclamar una palabra de más allá, pero al mismo tiempo, justo en nuestra realidad complicada, sigue verdad y presente. Hoy día es Pentecostés. Siente el fuego y el viento.